Música ¿Por qué DXN? Entrevista con el Dr. Lin Shou Jim Malasia, Alor, Setar, Granja de DXN, 1 de octubre de 2015 ¿Cómo empezó todo? De hecho, lo que está pasando en DXN no ha sucedido de la noche a la mañana Ha sido construido durante un periodo que abarca 20 años Incluso antes de esto, a mediados de los 80, ya empezamos a preparar DXN Mucha gente me pregunta por qué elegí un negocio multinivel Porque el multinivel no tiene muy buen nombre Así que quizás no posea buena imagen Lo que les contesto es que el multinivel es solo una herramienta Una herramienta por sí misma No se puede decir si es una buena o una mala herramienta Es la persona que utiliza la herramienta la que la hace buena o mala Exactamente igual que un cuchillo No puedes decir si un cuchillo es bueno o es malo Es la mano que sujeta al cuchillo la que determinará si el cuchillo es útil Por lo que sé, si vas a preparar sushi con él es un buen cuchillo Si lo utilizas para robar a la gente se convierte en un mal cuchillo Así que el MLM por sí mismo no es ni bueno ni malo Es solo una herramienta Por esto dedico tiempo a explicar a la gente que DXN somos una empresa de verdad Somos una buena empresa Y la palabra DXN significa moralidad y confianza Como somos una buena empresa y una empresa de confianza Cuando el MLM está en nuestras manos se convertirá en una buena herramienta Podemos hacer de este modo que nuestros clientes se conviertan en distribuidores Entonces se distribuye como el Wi-Fi Como el hongo desde hace 23 años Lo creamos una y otra vez Así es como empezó Así es como empezó DXN ¿Cuál es el motivo más importante del éxito de DXN? DXN se ha convertido en una empresa muy exitosa Estamos en el top 25 de las empresas Y somos la empresa multinivel más grande de Malasia Así que mucha gente se pregunta ¿Cómo puede ser DXN tan exitosa? Como usted puede ver aquí Tenemos una enorme fábrica Y una red enorme Tenemos más de 5 millones de personas trabajando con nosotros ¿Cuál es el secreto del éxito? De hecho el secreto es muy simple Tenemos buenos productos Tenemos un buen sistema Y somos honestos No hacemos trampas Esto hace la cosa muy simple Cuando dos empresas compiten en el mercado No necesitas ir a un astrólogo No necesitas un péndulo Para ver cuál de las dos se hará con el mercado Cualquiera que haya conseguido alcanzar la excelencia Ganará el mercado La que sea honesta Ganará el mercado Así que en DXN tenemos nuestra propia tecnología Tenemos nuestros productos Y hemos alcanzado la excelencia competitiva Cuando competimos con otras compañías Como somos productores Y ellos no lo son Estamos marcando nuestros precios De forma más cómoda que ellos Somos más competitivos que ellos A veces ellos son productores Y nosotros también Pero nosotros tenemos una tecnología especial Elaboramos muchos productos Que son los primeros de su clase Nuestro RG GLL Nuestro café Lintzy Ahora todas las grandes empresas multinivel Están vendiendo café Lintzy Emulando a DXN Disponemos de una tecnología Con la que podemos producir espirulina en masa Y también producimos esta bebida de enzimas El alimento líquido sin conservantes Podemos producir este zumo de frutas Y muchos productos de cosmética Utilizando nuestra propia tecnología Entonces tenemos la excelencia en la competitiva Cuando tenemos dicha excelencia Cuando llevamos este negocio con honestidad Y además la gente confía en nosotros Es cuando nosotros Crecemos y crecemos y crecemos Este es el secreto de DXN ¿Cuáles son las diferencias más relevantes Entre DXN y otras empresas multinivel? Cuando ves una empresa multinivel En primer lugar hay dos categorías Una es la comercial Y la otra Es la que tiene sus propios productos Creo que el 90% de las empresas multinivel Son comerciales Compra los productos a otra empresa Que los fabrica y luego los venden Este tipo de empresas no es estable En cualquier momento pueden cambiar O pueden desaparecer Nosotros somos una empresa productora Fabricamos nuestros productos Ahora, dentro de las empresas multinivel productoras También hay dos categorías Unas son las que tienen su propia tecnología Y otras las que no la tienen DXN es una compañía muy estable Porque disponemos de nuestra propia tecnología Disponemos de la tecnología para producir ganoderma Tenemos la tecnología para producir espirulina El zumo enzimático Incluso nuestros productos de cosmética E higiene personal Todo elaborado con nuestra propia tecnología Así que, en cierto sentido DXN es la auténtica empresa multinivel Así que en el proceso Toda la compañía es muy estable Porque producimos nuestros propios productos Los manufacturamos Llevamos a cabo la distribución Con lo que nos encargamos de todo el proceso No solo eso Dada mi formación como ingeniero Ponemos en práctica este concepto de ingeniería Por ejemplo, tenemos un único plan de marketing En cada país aplicamos el mismo plan Y esto básicamente es un concepto de ingeniería Este concepto culmina en un mundo, un mercado Todos los países, para todos los continentes Aplican el mismo plan de marketing Esto convierte a DXN en una empresa Muy, muy distinta de otras empresas multinivel Por lo tanto, tenemos nuestra propia tecnología Tenemos nuestro propio producto Tenemos nuestro propio plan de marketing Todo es propio de la casa En este sentido, DXN será muy estable En los últimos 23 años Hemos hecho frente a tres crisis económicas En el sur de Asia Incluso en los primeros años A finales de los 80 Cuando empezamos con DXN en el año 1993 La crisis económica justo había terminado Después vivimos la crisis de 1997 Que fue muy grave Recientemente hemos pasado por la crisis de 2008 Pero habrá visto que durante las crisis DXN crece muy rápido Porque la crisis no nos afecta Recientemente nuestra moneda se desplomó de 3.2, 3.3 ringgit Hasta 4.4 ringgits por dólar Pero esto no nos va a afectar para nada En absoluto Esto es debido A que todo lo hacemos por nosotros mismos Pagamos los salarios en ringgit Pagamos todo en ringgit Así que las subidas y bajadas No nos afectan Con todo esto Lo que le he intentado explicar Es que DXN somos una auténtica empresa Así que somos una compañía estable ¿Qué es lo que le hace sentir más orgulloso De la historia de DXN? Esto pasó en algún momento Entre el año 1990 y el 2000 Como sabe, entre los años 1990 y 2000 La economía en el sur de Asia Quebró En aquellos tiempos Indonesia se amotinó La gente quemaba las tiendas Quemaba las fábricas Y cuando esta multitud Se acercó a las oficinas de DXN Nuestros miembros Miles de ellos Vinieron Y se interpusieron Para detenerlos Después de aquello Volví a Indonesia Aquel día nadie viajaba En ese avión Solo tres personas Las azafatas eran más Que los pasajeros Así que dos de ellas Vinieron a charlar con nosotros De hecho fue un gran viaje De gratos recuerdos Les estuve diciendo A los miembros de Indonesia Que DXN había venido aquí Para quedarse Que no huiría Aunque la rupia Estuviera alta o baja Y aunque la gente Estuviera quemando las casas En DXN Cuando iniciamos un proyecto Ya no hay vuelta atrás Seguimos adelante Aunque el camino sea difícil Aunque el camino sea sencillo Aunque el camino sea seguro O sea peligroso No nos importa Nosotros continuamos En aquel entonces En aquel entonces Todas las empresas multinivel Pararon excepto DXN Porque en aquella época La moneda continuó Devaluándose Y muchas empresas multinivel Incrementaban sus precios Incrementaban sus precios Cada semana Cada semana No cada mes Incrementaron sus precios Y finalmente Dejaron de operar Y DXN Fue la única Que seguía en funcionamiento Nos convertimos Como en un campo de refugiados Ya saben Los campos de refugiados No para de llegar gente Las colas de gente Llegaban hasta la carretera Para unirse a DXN En aquellos tiempos En un mes Pudimos llegar a alcanzar Entre 30.000 y 50.000 personas Que se unieron a DXN Me siento muy orgulloso Finalmente obtuvimos El éxito en Indonesia Y desde Indonesia Nos extendimos por todo el mundo En aquellos tiempos Teníamos reuniones De 15.000 miembros Nuestra gente de Tailandia Venía Nuestra gente de la India Gente de Filipinas Veían que era Una gran reunión Con una enorme concurrencia Así que confiaron En nosotros Y entonces volvieron A su país Y entonces fue Cuando nuestro negocio En el mercado de Filipinas Se disparó El mercado en India Se disparó En Tailandia También se disparó Y más tarde Nos extendimos Por todo el mundo Así que aquel incidente Nos hace sentir muy orgullosos Porque aunque Nos estábamos enfrentando A muchos retos Y dificultades Seguimos adelante Tal y como somos ¿Puede compartir Algunos datos Referentes a la responsabilidad Social y los actos De caridad de DXN? DXN es una empresa Establecida hace tiempo Y las buenas empresas Deben cumplir Con la responsabilidad social Así lo hace DXN Sin ninguna excepción Desde hace muchos años Hemos realizado Muchos actos de caridad Hemos donado ambulancias También donamos Cuando hubo un tifón En Filipinas Y recientemente En Nepal Hacemos donaciones Uno por uno Si nuestro miembro Dona un dólar Nosotros También donamos un dólar Por otro lado El problema más importante Es que hay tantos niños Desafortunados en el mundo Tienen malnutrición Y cuando tienen malnutrición Como por ejemplo En Pakistán Adquieren un problema De visión nocturna Ceguera nocturna Por la noche No ven absolutamente nada Este es un problema serio Que si no se trata Entonces pueden quedar Completamente ciegos Entonces sus vidas Se malgastan Su vida será en vano En estos casos Les donamos el producto RG GL Y también espirulina En Pakistán En India Incluso en África Esto lo hacemos en silencio No hablamos mucho Como otras empresas Que hacen muchas campañas De ello y todo eso Descubrimos que no hace falta Hacer campaña sobre esto Porque es lo que se supone Que debemos hacer cada día Así que no hay necesidad De hacer campaña Hemos hecho muchas donaciones Damos los productos A los niños Para que puedan tener Mejor salud Por ejemplo Esta ceguera nocturna Por la malnutrición El 40% de las mujeres En India Tiene malnutrición Y cuando una mujer Tiene malnutrición Su cuerpo No se desarrolla Correctamente Con lo que no podrá Tener un niño sano Y eso será muy doloroso En el futuro Les donamos muchos productos A través de los hospitales Del colegio de médicos De los miembros Por ello DXN Alrededor del mundo Tiene el apoyo De muchos médicos Médicos alópatas Médicos ayurvedas Homeópatas Han visto los resultados Que hemos proporcionado Al mercado Y en el futuro Continuaremos con esta tradición De ayudar a la gente Con malnutrición Para mejorar su situación Creo por otro lado Que lo mejor Que ha podido hacer DXN Es que hemos convertido A mucha gente En personas libres Ese es el mayor logro Que se puede alcanzar Puede que no sea caridad Pero para mí Es la mayor De las caridades Le pongo un ejemplo Un día Cuando fui a Dubái En un supermercado Me vio una chica filipina Y vino corriendo Hacia mí Me abrazó Y comenzó a llorar Me llevé el shock De mi vida Le pregunté Qué le pasaba Que por qué lloraba Llevaba trabajando Más de 12 años En Dubái Y no tenía dinero Para volver a Filipinas Así que llevaba Más de 12 años Sin ver a su familia Así que la gente De su país Pensaba que debería Tener mucho dinero Porque había estado fuera Más de 12 años Dijo que no podía volver Y que ni siquiera Podía permitirse Comprar ropa A su hijo Pero después de entrar En DXN Estaba ganando Unos 3, 4 mil Dirijan al mes Lo que supone Unos mil dólares Americanos al mes Hoy en día Mil dólares No es mucho Para mucha gente Pero para ella Era la diferencia Entre estar muerta O viva Con los mil dólares Al mes Ella pudo empezar A comprar algunos regalos Algo de ropa Dijo que como madre Ya podía comprar Algunos regalos A su hijo Y a su hija Y que había comprado Un billete Para poder ir a Filipinas Y volver Esta es la mayor De las caridades Esta es la mejor cosa Que DXN Puede haber hecho ¿Puede contarnos Alguna historia especial? Uno de nuestros miembros Fue Piloto de guerra Un día Durante unas prácticas El avión Se estrelló Después del accidente La familia No tuvo ningún tipo De ayuda Del gobierno No le concedieron Pensión Nada Pero como él Era miembro De DXN Su mujer Asumbió la membresía Así que ahora Cada mes Desde hace 5 años Sus bonos Continúan creciendo Continúa creciendo Recuerdo el día Que su hija Subió al estrado Y dijo Que era muy triste Haber perdido A su padre Pero que eran Muy afortunados Por tener a DXN Ahora vivían De un modo digno No solo tenemos Este caso Hay muchos casos En los que Quien traía el pan De una casa Fallece Pero Por el hecho De estar en DXN Y dado que La membresía Se transfiere A otro miembro De la familia Pueden Adquirir el negocio Con lo que Su futuro Está garantizado Gracias a nuestro Sistema en DXN ¿Puede darnos Un ejemplo De cuán lejos Se puede llegar Con el negocio De DXN? En los primeros años De DXN Ya que la empresa Era pequeña Mucha gente Exitosa Del multinivel No se unió A DXN De aquellos Que se unieron A DXN Muchos Estaban en quiebra Así que tuvimos Muchos nuevos miembros Que se habían arruinado Se arruinaron Y entonces Se unieron a DXN Y con DXN Empezaron a Devolver las deudas Y finalmente Triunfaron Llegaron a triunfar También tenemos gente Con trabajos Como oficinista Jardinero Le daré el ejemplo De uno de nuestros miembros Es jardinero Todo el mundo Le pregunta ¿Qué hacía Antes de entrar en DXN? Hasta que un día Se cansó De contestar Esa pregunta Así que una vez Fue a India Y la gente le preguntaba Que cuál era su profesión Contestó Que antes de unirse A DXN Era piloto La gente dijo Vaya Dijo que era piloto Helicóptero Pero que desgraciadamente Se había dado la vuelta Así que ya solo servía Para cortar la hierba Estaba ganando únicamente 250 ringgit al mes Antes de entrar en DXN Pero ahora se ha convertido En alguien tan exitoso Que antes de eso No hablaba más que un idioma No hablaba inglés Ahora habla inglés fluido Va a todas partes A dar charlas Lo que trato de hacer Lo que trato de hacer Es decirles Es que a lo mejor Es una clase De milagro Para mí De jardinero Le convertimos en millonario De un modo Correcto Y bueno Dentro de toda la familia DXN Está el oficinista Que pasó a ser Millonario Gente arruinada Que se convirtió En millonaria Estas son las buenas historias Que estamos teniendo En DXN ¿Cuál es su mensaje Para la gente Que está a punto De tomar una decisión? Hoy en DXN Somos 5 millones de miembros 5 millones de miembros Comparados con los 6 millones De la población Que hay en el mundo Creo que son muy pocos Es por esto que digo Que todavía No hemos ni arañado La superficie Para aquellos Que no se han unido Todavía a DXN Les digo que se unan Por unas cuantas razones En primer lugar Porque en DXN Somos una empresa Competitiva Tenemos nuestra propia tecnología Y DXN Supone una forma de vida Así que cuando te unes A DXN Eres libre De ir a tantos países A tantos lugares Para aquellos Que todavía No se han unido A DXN Por favor únanse Esta es una empresa real Es una auténtica Empresa multinivel Entrando en DXN Usted puede resolver Sus problemas de salud Sus problemas de dinero Y convertirse En alguien libre La libertad Que usted se pueda Convertir en alguien libre Es el último objetivo De DXN Siéntase libre De unirse No le costará dinero Hacerlo Con una simple afiliación Y el código de miembro Que es válido En todo el mundo Si se hace miembro En Malasia Puede ir a América Puede ir a Arabia Para esponsorizar A nuevas personas Si se da de alta En Europa Puede ir a Arabia Puede ir a la India Puede ir a cualquier parte Del mundo Para esponsorizar A la gente Solo con un código De miembro Así que Merece la pena Unirse a DXN ¿Cómo ve el futuro? Si quiere saber Cuál va a ser El futuro De una empresa Solo tiene que mirar Su pasado Su historia Desde la historia DXN No es una empresa nueva Tiene 20 años De antigüedad Hemos pasado los 20 23 años Han pasado hasta hoy Eso significa Que la empresa Tiene impulso Para seguir adelante Para conocer El futuro de DXN No necesitas Ningún analista No necesitas Ningún adivino No necesitas A nadie Para saber Cuál es el futuro De DXN Está en el pasado Lo que DXN Ha hecho Hemos establecido El sistema Un mundo Un mercado Hemos establecido El sistema De un proceso único Nos hemos centrado En asentar la compañía En el sentido Que muchos sistemas Son efectivos Los no efectivos Son desechados Lo que queda Es lo efectivo Como puedes ver Desde hace unos años Nos estamos expandiendo De forma muy rápida ¿Por qué se está Produciendo esta expansión? Porque ahora ya somos Una compañía adulta Que sabe cuáles son Las necesidades del mercado Sabemos cómo encajar Con el mercado Así que el futuro De DXN Será muy brillante Les digo a los miembros De DXN Que ahora mismo Solo estamos arañando La superficie No hemos ejercido Todo el potencial Que tiene DXN Así que Con todo el potencial Que tiene DXN Creo que en un futuro Podremos ser mucho mejores De lo que somos hoy D TENES DE LOS TENES DE LOS